La ciudad de Guadalajara Sin parar, estacionan unos barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar. Hacen fila esperando el colectivo, que los saque y los devuelva hasta su hogar. Son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad. Allá al fondo donde duermen los camiones y la osina ronronea sin parar. Él se adentró por los senderos sin miedo. Él se perdió y no supo salir. El puerto Madero está tan lejos, tan cerca. De las casitas que toman agua del río. Avenida España, desdibujada en el tiempo. Esos lilleras acampan ahí. Y una ronda alegre de camioneros. Mateo mezclando el brasileño y guaraní. El brasileño y guaraní. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización. Arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasileño y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina. Y la osina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina. Arrullado en brasileño y guaraní. Arrullado en brasileño y guaraní. Arrullado en brasileño y guaraní. Arrullado en brasileño y guaraní.